Es Adelita, quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel. I see a second target. Looks like we've riled them up. Okay, we got a gun. Clear over here. Clear over here. Y si Adelita, quisiera ser mi novia, y si Madre es mi novia, y si me lleva a llorar. Cartel soldiers, we need to keep a low profile. Hey, we're good.